de la secundaria número 8 fueron evacuados del plantel educativo debido a una amenaza de bomba que se reportó mediante una llamada telefónica. En el lugar se dieron cita elementos de la unidad municipal de protección civil y del cuerpo de bomberos para revisar y descartar algún peligro para los educandos. El alumnado dirigido por los docentes se estableció a dos cuadras de la institución educativa dando tiempo a los elementos de rescate para que realizaran una profunda revisión a las instalaciones. Hasta el momento las autoridades académicas afirmaron que no se mandará a los estudiantes a sus hogares. Cabe mencionar que esta situación ya se ha presentado dos o tres veces en este plantel en lo que va del año. ¿Pueden ponerse? ¡Gracias por ver el minuto! Gracias por ver el video.